Mire, si no podemos hablar con hasta el último trabajador argentino que antes podía pelear por el puerto de la ganancia y podríamos discutir mucho tiempo si era justo o injusto, pero ahora tiene que luchar para que no le saquen el namoro, para que no le pulvericen el salario, para que no le desorganicen la vida a él y a su familia, y hoy tenemos que hablar con todos los trabajadores de la Argentina y mostrarles que si no votarles no son culpables, son víctimas de la estafa, pero que no les puede pasar de nuevo. Porque la estafa electoral del que votó a Macri y no le cumplió nada, porque la estafa electoral del que engañó y mintió la nota en su propio cuerpo, la nota en su propia vida, no tiene que ir a ver el diario ni la televisión para darse cuenta de que le han robado dos sueldos, de que no llega a fin de mes, de que las boletas en este momento llegan a veces más altas que los ingresos, no hace falta tenerlo, está ahí, tal vez el gobierno trabaja para hacerle creer, como siempre hace el neoliberalismo, que es culpa suya, que eso le pasa solo a él, que no tiene que ver con la realidad de la Argentina. Ellos tendrán los medios, ellos tendrán las radios, ellos tendrán el cable, ellos tendrán la televisión, pero nosotros tenemos lo que está rompiendo ese verdadero cerco, que es la militancia, la militancia será como ellos dicen, grasa, pero si hay grasa hay carne, hay músculo y hay hueso, y ahí estamos nosotros. Los de Polo de Año dijeron que se les recomendó no hablar de la economía, miren, no es que no puedan hablar de la economía, es que no hablan de la economía, porque de lo que no pueden hablar es de la realidad que genere el gobierno de Macri, por eso les recomendaron no hablar de la economía, porque van a tener que hablar de los millones de pobres que están creando, porque van a tener que hablar de los miles de pymes que están cerrando, porque van a tener que hablar del salario que le afanaron a los laburantes. Yo les digo y les aseguro que este domingo se va a jugar un partido histórico, uno de esos que se dan pocas veces. En esta elección se juega si eso que están haciendo hoy tiene o no el apoyo del pueblo. Es posible, es posible ganar la elección con marketing, la prueba es el gobierno de Macri. Lo que le vamos a demostrar a los sectores dominantes, a los sectores de poder, a esas pocas familias que se están enriqueciendo, es que podrán ganar una elección por marketing, pero no pueden engañar ni gobernar con el marketing. Porque ahí las mentiras aparecen en los medios, aparecen en el partido judicial, aparecen desde las embajadas extranjeras, pero con el bolsillo y con el hambre del pueblo no pueden mentir ningún duro barba ni ningún guionista de este gobierno. Esa es la verdad y la única verdad, compañero, es la realidad que encarga la presidenta. ¡Y mi número grande de la gente! ¡Gracias! ¡Gracias!